Y continuamos con esta disciplina que tenemos aquí en la capital de la amistad, concretamente en la ciudad evocadora de Lambayeque y donde el artefacto principal es el protagonista, también con la disciplina y cada uno de los detalles que tienen nuestros tiradores nacionales. Continuamos entonces. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, muy contento por la invitación de la ciudad de Chiclayo y la acogida que han tenido con nosotros. El balance en esta disciplina deportiva es altísima, la cosecha de triunfos y galardones es permanente. ¿La tarea de masificación ya comenzó? Sí, bueno, como lo dijo el presidente, hay que descentralizar este deporte, sobre todo en las modalidades que practicamos nosotros, que es la escopeta, que prácticamente solo se practica en Lima, a nivel competitivo, porque las otras modalidades de precisión sí están más diversificadas a nivel nacional en provincias. Es bueno escuchar siempre el mensaje de un triunfador, Nicolás Pacheco, en torneos olímpicos, en la Unión Copa del Mundo, en eventos de exigencia. Un poco la reflexión, precisamente para las generaciones, hoy, que hay que aprovechar el tiempo libre. Sí, bueno, yo siempre he pensado que el deporte es lo mejor que hay para los jóvenes, te da disciplina, te da constancia y salud también, ¿no? Porque, o sea, te aleja de los malos hábitos, como el ladrón, el alcohol y aprovechas tu tiempo, ¿no? ¿Cuál es el calendario, la agenda de próximas competencias para Nicolás Pacheco? Este año el Mundial, en septiembre, y en octubre los Panamericanos. Y la meta este año es clasificar a las Olimpiadas de Río. ¿El concepto de la infraestructura que se va a aperturar, las condiciones técnicas, el nivel, detalles generales? Bueno, la cancha está muy buena, es difícil porque hay bastante viento, la visibilidad es complicada. Y eso es bueno para nosotros, ¿no? Porque para entrenar y para competir es bueno esas dificultades, ¿no? ¡Gracias por ver el video! Gracias, la verdad que ha sido la bienvenida, ha sido bien cálida. Antes que todo, antes de comenzar la entrevista, quería agradecerle al señor Carbonell por esta iniciativa. La verdad que en salidas como estas hacen que el tiro peorano no solamente esté centralizado en la capital, sino que esté descentralizado en todo el Perú, que es la idea, ¿no? Es bueno que con tan corta edad ya tengas también presencia internacional. Sí, la verdad que comenzamos a disparar muy chicos, a los 12 años, y bueno, ya ahora, ya tengo 22, y sí hemos competido en todo tipo competencias afuera, ¿no? Bolivarianos, mundiales, sudamericanos, panamericanos, y nos falta la Olimpiada, ¿no? Para el triunfador necesitamos que invoques, reflexiones, lances un mensaje a las nuevas generaciones para el aprovechamiento del tiempo libre y mira lo que se puede alcanzar. Sí, la verdad que el deporte es algo que te guía en un buen camino, ¿no? Te pone en un buen camino y hace que muchas otras cosas no te afecten y simplemente aproveches tu tiempo libre, ¿no? ¿Cuál es la agenda, las próximas competencias que vas a tener? En septiembre tenemos el mundial en España, en Granada, y en octubre tenemos la Copa de las Américas en Guadalajara, que se pelean cupos olímpicos para Río 2016. Pensando al escenario que se va a aperturar, ¿cuáles son las características técnicas, el nivel que se alcanza, supera las calificaciones mínimas? Es una cancha muy complicada, tenemos un cerro que está muy cerca en el fondo, lo cual hace que los platos parezcan que van mucho más rápido de lo que realmente van, y la visibilidad es muy baja, es muy mala, cuando el plato se mete en las áreas verdes, como pueden ver, se complica, no se ve bien. Pero bueno, al final ese tipo de canchas es lo que nos hace mejorar, nos hace pulir más la técnica, ¿no? Mi nombre es Aladino Legua, tengo la modalidad de esquí y fosa, y doble fosa, y somos árbitros internacionales de tiro. ¿En torno al concepto del escenario? Bueno, el escenario es bueno, tiene los parámetros de la reglamentación de la ISFFS, y todo está correcto como nosotros deseamos, y que este panorama sea lo mejor para los que vienen aquí a participar, y que sean de su agrado para ellos, ¿no? Yo arbitro en la modalidad de esquí, fosa y doble fosa. El ambiente acá es buenísimo, los campos reúnen todas las medidas de un campo internacional, tienen todas las medidas y todas las garantías, unas buenas máquinas también que están funcionando ahora, y tienen la garantía para los tiradores, o sea, no se van a poder quejar o argumentar algo sobre un resultado, porque los parámetros son normales, como cualquier otro campo, ¿no? Vengo de Lima, a esta bonita ciudad que vamos a llevar a cabo por primera vez acá, la modalidad normal es esquí. Bueno, yo soy juez internacional de la ISFFS, y mi modalidad es fosa, esquí y doble fosa, y de vez en cuando es porting play. Bueno, los tiradores, y bueno, el campo es muy bueno, recurren los requisitos de las medidas internacionales que pide la ISFFS. Bueno, acá hemos venido tres jueces de Lima para llevar, que se lleve a cabo esta modalidad de esquí, y no vean ningún problema.